Hola Piscis, gracias por visitar mi canal E.I.N. Spirit for Love. Vamos a hacer una lectura de amor para solteros que no quieren al pasado, personas que no quieren nada que ver con lo que le pasó antes. Vamos a ver qué viene para ti en el amor. Vamos a enfocarnos solo en eso. No voy a mencionar signos zodiacales porque cuando uno hace ese tipo de lecturas, no quiero que bloqueen la visión de lo que viene enfocando a una persona que tiene que ser de un signo o de otro. Todos tenemos diferentes signos zodiacales en nuestra carta natal y no importa. También estas son predicciones futurísticas. Puede ser que esté pasando ahora mismo en tu vida o que vaya a pasar cuando estés listo para recibirlo. Vamos a ver el pasado un poquito. Vamos a ver cómo te sientes ahora porque es importante para saber de dónde viniste, para dónde y para dónde vas. Vamos a ver qué hay en tu jornada, Piscis. Vamos a recibir buenas energías para ti y muchas bendiciones y cosas buenas. Y vamos a ver qué tienes. Veo que en tu energía, en el amor, sientes que va a pasar un cambio, pero no sabes qué es. Lo que es, es que viene una nueva jornada en amor para ti. Un nuevo comienzo muy, muy, muy grande y muy bonito. Ahora bien, en estos momentos, sientes atrapado, te sientes con miedos, sientes que hubo una persona que te robó la felicidad, que te dejó con incertidumbre, una persona que te movió tu corazón de muchas formas, una persona que te desilusionó y tuviste que sacar fuerzas de donde no tienes para poder seguir adelante. Tú estás espera y espera a que algo pase nuevo en tu vida. Estás cansado de estar sola, solo y te sientes perseverante, pero también sientes que pierdes las esperanzas, que hay cosas que no ves que pasan, que no sabes cuándo van a pasar, ni por qué te pasaron a ti tampoco. Tienes muchas interrogantes y quisieras respuestas. Tu perseveranza va a pagar porque van a venir muchas cosas buenas en tu vida. Lo primero que salió fue el ángel de amor y una jornada. Así es que hay una nueva jornada en ti que viene. Las cosas se van a alinear y viene de parte del universo. Has estado pidiendo, orando a Dios y te han escuchado tus oraciones. Vienen cosas bellas, nuevas y positivas en tu vida. Todo lo que pasaste y sufriste va a quedar atrás. Ahora bien, Pisces, vamos a ver qué fue lo que pasó, con quién andabas, qué fue lo que sucedió en tu vida. Puede ser que sea más de un escenario, puede ser que hayas tenido más de una relación, que te haya marcado. Pero siempre hay una o dos relaciones que han sido bien importantes en la vida de una persona, las que definen qué pasa en su corazón y por qué su corazón está desilusionado. ¿Por qué tú te sientes atrapado, Pisces, en tus pensamientos? Puede ser que pienses mucho en alguien del pasado. Aunque no quieras esta persona contigo, tú no dejas de pensar y sobrepensar. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué esta persona me engañó, me mintió, se burló de mis sentimientos? ¿Por qué esta relación no funcionó? Si yo hubiera hecho esto de esta manera o de la otra, hubiera funcionado. Tienes muchas interrogantes, eso siento. Vamos a ver, Arcángel San Miguel, ¿qué pasó en la vida de Pisces? ¿Qué pasó en la vida amorosa de Pisces? Veo muchos de ustedes que estuvieron casados o estuvieron con una persona casada que se burló de ustedes, alguien que te tenía a ti y a alguien más. En cualquiera de los dos casos, esta persona creó conflictos, problemas en tu vida. Y no solo eso, esta persona terminó dejándote. Algunos de ustedes fueron dejados por alguien más, otro y se rompió un matrimonio. Otros de ustedes, ustedes estaban con alguien que le prometió cosas que no les cumplió. Había muchos mensajes entre ustedes, mucha comunicación. Esto es para lo que estaban con alguien casado. Y promesas de amor que no se dieron. Habían también cosas ocultas. Cosas que nunca tú pudiste saber qué pasaba ahí y por qué pasaban estas cosas. Siempre te dejaban a un lado. Y esta persona terminó dejándote. Y ahora te encuentras sola, solo y sientes rencor en tu corazón. Y puede ser que no sea odio ni resentimiento, sino muchas preguntas sin respuestas. Para otros de ustedes, era su familia que ustedes pensaban que era estable. Y esta persona terminó dejándote por alguien más. No voy a mencionar signos específicos en esta lectura para que te enfoques, como dije anteriormente, en lo que va a venir, en las bendiciones que vienen a tu vida. No en lo que pasó, ni en qué pasó, ni cómo. Ni te enfoques en un signo específico de la persona que es especial para ti. Aquí veo que hubo mucha decepción. Pero ahora estás recuperándote, Pisces. Estás recuperando, estableciéndote financieramente. Tu corazón se está reorganizando. Todavía tienes muchas, muchas dudas acerca de esta situación del pasado. Estuviste con una persona que jugó con tus sentimientos. Se burló de ti. Te dejó, te dejó así nada más. Vamos a olvidar esto. Esto fue lo que pasó, lo pasado pasado. Aprendimos del pasado. Crecemos con el pasado. Y ahora vamos a ver qué va a pasar contigo. ¿Qué es lo que te tiene Dios? ¿Qué tienen los ángeles para ti? Veo que hubo conflictos, problemas. Ok, vamos a ver. Ancanje San Miguel. ¿Qué viene para Pisces en el amor? Positivismo. Que se vaya todo lo negativo, los pleitos, que se vaya la desconfianza. Personas que no le convienen a Pisces, sácaselas de su vida. Y ahora bien, vamos a recibir almas gemelas. Vamos a recibir el verdadero amor, felicidad. Vamos a ver qué viene para Pisces. Pisces. Increíblemente con las primeras tres cartas. Tú tienes esta al final de lo que pasó, que dijimos, vamos a olvidar el pasado. Mira la primera carta que te salió. No vamos a asumir que el pasado vuelve a ti porque dijimos, no pasado, no queremos pasado. Pero sí va a venir a ti un nuevo comienzo hermoso y sólido. Para algunos de ustedes va a ser en el área laboral que van a conocer a una persona que va a moverte la vida entera. Esta persona estable, esta persona bastante, va a ser como un sueño hecho realidad esta persona. Tú vas a tomar un acto de fe con esta persona. Esta persona va a ofrecer balance, esta persona va a ofrecer contrato de matrimonio. ¿Por qué digo contrato de matrimonio? Porque esta carta es contrato, esta carta es oficializar algo, esta también. Esta persona va a querer compromiso contigo. ¿Cómo luce esta persona? Esta persona es un empresario o un empresario, una persona estable, alguien con quien tú trabajas o vas a trabajar. También puede ser alguien que te presente un familiar. Aquí veo que es alguien con quien tú vas a sentir como que un peso se te fue de encima. Te vas a sentir feliz. Esta persona te va a asegurar lo importante y lo valioso y valiosa que eres. Esta persona es estable financieramente. Esta persona es organizada. Esta persona es todo lo que has pedido y mucho más. Esta persona no está casada. Esta persona es una persona que no tiene compromiso con nadie. A pesar de que veo que sí tiene un niño o dos o probablemente eres tú que tienes un niño o dos, veo una unión muy bonita y veo compromiso. Veo que esta persona te va a llenar de sonrisas, te va a aceptar como eres. Esta persona no te va a desilusionar y siempre te va a escoger primero ante todas las cosas. Anteriormente tenías a alguien que ponía o el trabajo primero que tú o los amigos primero que tú o a alguien en el medio de la relación. Siempre había un problema, un conflicto. Esto no va a pasar ahora, Pisis. Ahora tú vas a estar con alguien que tú eres la prioridad. Tú eres el sueño y su realidad de esta persona y viceversa. Tú vas a estar con tu alma gemela. Vamos a ver qué otra información tenemos acerca de la situación. Veo que los ángeles no quieren informar mucho porque quieren el efecto sorpresa. Te vas a expandir. No solo financieramente, te vas a expandir en cuanto a tu familia, tu vida amorosa. Esta persona va a ser justa contigo. Esto es algo destinado, algo que te manda Dios. No van a haber más mentiras. Lo que era mentira se va a ir de tu vida, los engaños, la falsedad. Y va a haber mucha pasión entre ustedes. ¿Qué otra información tenemos para Pisis con respecto a lo que viene en cuanto a su vida amorosa? Tú piensas y sientes que nada va a venir de la situación en la que tú estás. Y te piden, no guardes el pasado. No te aferres en el pasado. Deja el pasado ir 100%. No agarres rencores. No guardes absolutamente nada por la persona que te hirió anteriormente. Para que esto pueda venir a tu vida. Esto está guardado para ti como un regalo del cielo. Y no se te ha dado porque tú todavía estás herida, herido por lo que te pasó. Te piden, aprende de lo que sucedió. La prosperidad va a entrar a tu vida de una manera grande. No solamente en cuanto a dinero, sino en cuanto al amor. Nada va a venir de la situación de guardar rencores a personas que te hirieron, te dejaron, te mintieron. Eso está en el pasado. Y no solo eso. Eso te hizo la persona que eres ahora. Y te va a dar la oportunidad de tener lo que vas a tener. Dale la bienvenida a lo nuevo. A veces decimos, no queremos el pasado, ya no quiero el pasado. Pero siempre te acuerdas de lo que te pasó. Guardas rencores, penas, dolores. Lo que tienes que hacer es no olvidar porque tenemos memoria, pero sí aprender y seguir adelante. También recuerda, no todo el mundo es igual. Y ya hay personas que también han sido heridas y personas que hay que considerarlas como tú quieres que te consideren a ti. Va a haber mucha suerte en tu vida. Te esperas suerte. Y una relación sólida, muy fuerte, entre tú y tu persona que viene hacia ti. Me da el presentimiento de que algunos de ustedes ya están tratando con su persona. Otros de ustedes no va a ser tardío cuando esto pase. Tú vas a ser la persona principal de tu persona. Ustedes van a salir, esta persona te va a cortejar. Ahora mismo hay muchos de ustedes que se sienten enfermos, nerviosos, impacientes, desolados. No se sientan así porque lo que viene es bueno. Deja ir el impresionamiento mental que tienes. Tienes muchas cosas que guardas en tu mente y en tu corazón del pasado. Deja ir y recibe el nuevo comienzo. Algunos de ustedes tienen niños. Tienen niños y van a tener una familia muy bonita con su persona que viene hacia ti. Mantente optimista. Esta persona que viene hacia ti puede ser que sea de una religión diferente, de una cultura diferente, de otro país, de otro idioma. Es una persona distinta a ti. Alguien inesperadamente distinto. Que te va a mover la vida. Tú te vas a sentir enamorado, enamorado, feliz. Lo que pensabas que nunca ibas a volver a sentir. ¿Qué otro mensaje hay para ti si es parte de Los Ángeles? ¿Qué otro mensaje de San Miguel? ¿Qué otro mensaje hay? Mantén más información acerca de la persona. Sí, sí cuídate de las espaldas, pero no mucho y no te detengas. No te detengas. Continúa con fe. Recibe el amor que Dios te tiene. Mantén el positivismo. Mantén el optimismo. Mantente fuerte. Recibe las buenas energías. Recibe el amor que Dios te tiene. Guarda las esperanzas y la fe. Deja los resentimientos ir. Dios te bendiga. Esto es todo lo que tengo para ti. Espero les haya servido. Por favor, dale un me gusta, comparte y suscríbete. Muchas, muchas bendiciones. Bye, bye.